Hola a todos espero que estén súper bien y solamente les quería hablar acerca de mi experiencia de este medio maratón que fue el medio maratón de la mujer en cancún es mi primer medio maratón y la verdad sí fue un poco fuerte más que hacerlo acá sino el pensar que era el doble de kilómetros por lo regular había hecho carreras de 5, 10, 13 y hasta 15 y entrenado pero nunca había hecho el primer medio maratón y hacerlo en cancún fue una experiencia muy bonita pero sí difícil por el clima y porque no estaba acostumbrada al viento que en este momento hay bastante no sé si lo puedan escuchar y pues solamente les quería decir que si quieren hacer algo no necesariamente una carrera pero sí algo que les cueste mucho trabajo pues que se preparen y que lo pueden hacer durante toda la semana estuve preparándome con hidratación con descanso y con algunas otras pruebas pero no fue como pues grande y solamente les quería decir que espero que les guste este vídeo y también que si quieren pues hacer no sé algún otro otra competencia de medio o de maratón completo pues que lo pueden hacer y que no piensen que son muchos kilómetros sino que lo intenten y pues pueden llegar a darse cuenta que lo pueden lograr los invito a que si quieren intentar correr un medio maratón pues que se preparen mucho y que no digan nada ya voy a correr 21 kilómetros sino que se preparen tanto física como mentalmente y que lleven un propósito hacerlo que no vayan pensando agua y terminar sino que lleguen al inicio de la carrera con un propósito y que crean que lo pueden lograr y lo van a hacer los invito a que vean los próximos vídeos también a que se suscriban aquí abajito en un botón rojo y que le den like si les gustó el vídeo y muchas gracias por el apoyo de todos los vídeos y no se olviden que cualquier cosa que quieran lograr lo pueden lo pueden hacer gracias por ver mis vídeos y pues por apoyarme en este canal los invito a que sigan viendo los siguientes próximos vídeos si quieren que les haga algún otro vídeo con respecto a este medio maratón o alguna preparación o demás no soy experta en ello pero puedo hacer algo al respecto bueno decirles como consejos o tips de los que yo hice para poder terminar la prueba en primer lugar y en segundo lugar pues sí como tenerlo en mente porque a lo mejor suenan muchos dentro pero cuando vas ya caminando o bueno corriendo dices faltan tanto cinco o seis o siete ya es como más algo en mente o tener como ese ese sueño de poder lograr la meta y llegar a los 21 kilómetros espero que les guste el vídeo y nos vemos en la próxima bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!